Aunque no será visible en nuestro país, este sábado del otro lado del mundo, una maravillosa luna llena de octubre será parcialmente eclipsada por el Sol. El astrónomo Pablo Luny Pacheco explica que por extraño que parezca, esto no es coincidencia, pues a pesar de que apenas hace dos semanas tuvimos la oportunidad de observar un eclipse anular de Sol, es un comportamiento normal entre los astros. El astrónomo aseguró que los eclipses siempre, siempre se dan en pares, uno de Sol y uno de Luna, aunque no en ese orden necesariamente. Y tras un periodo de medio año nuevamente, un juego de eclipses, y a veces sucede que puede haber hasta tres en menos de un mes. El eclipse de Luna de este 28 de octubre será visible en Europa, África, Asia y parte de Oceanía. Y es que hace 15 días, los altillenses vivieron con emoción el eclipse parcial de Sol, cuando la Luna cubrió el 90% de su superficie. Sin embargo, Luny Pacheco le recuerda a la población coahuilense que el eclipse más esperado sí será visible en varias ciudades del estado. El Sol será totalmente cubierto por la Luna en abril del 2024, para que se vayan preparando con filtros especiales y poder disfrutar en su totalidad el anillo de fuego. Con imágenes de Staff para Telezócalo, Maru Valencia.